No tenga de nada, vamos a cerrar, vamos a gastar, que no haya un placer, no tengo de nada. No tenga de nada, en laוbra pichantera, no tengo de nada, vamos a gastar, que no haya un placer, no tengo de nada. No tenga de nada, vamos a salir de nada, vamos a ganar, ¡Vamos a la guerra! 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 ¡Vamos allá! 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 ¿Qué le ha visitado? Ah, sí, por dos polos, ¿no? Tres. Sí, pero todavía voy a emitirlo acá. ¿Usted va a ver? Estoy transmitiendo. No, allá, allá. Sí, pero todavía voy a emitirlo acá. No, allá, allá. No, allá, allá. No, allá, allá, allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Cerveza, helada, cerveza, cerveza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!